¡Suscríbete! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Parece mi madre y yo soy quien de tal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el curso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu dolor oscrito Sube, 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 sube Quiero me arreglar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritame Deja que sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides de pedir Si te pido un beso ven dámelo Despacito 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 Quiero respirarte a veces despacito Vivo en las paredes de tu laberinto Vivo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu dolor oscrito Sube, 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 sube Quiero respirar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja que sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Despacito Vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Para que mis hijos se quise contigo Despacito 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 Sobe, subecito Nos vamos pegando un poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Despacito 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 Otro 4 Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby